El trabajo interinstitucional en el municipio de Santander de Clichao se logró afectar el componente orgánico y estructural de la columna móvil Jaime Martínez, mediante la captura en fragancia de alias Marquitos, integrante de esta organización armada por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos, tráfico de estupefacientes y daño en bienes del Estado. A quienes se le halló en su poder una granada de fragmentación, siete cartuchos de calibre 12 y 500 gramos de base de coca. Alias Marquitos cumplía órdenes directas de alias Ñoño, cabecilla de las milicias bolivarianas, para la ejecución de homicidios selectivos, cobros extorsivos para este grupo residual. Es el responsable de los grafites de autoría del grupo armado para el 21 de abril del 2023 y el presunto autor intelectual del ataque a una patrulla mediante lanzamiento de granadas en el sector del cementerio del municipio de Santander de Quilichao, para el 25 de abril del 2023. Era el encargado del cobro de extorsiones en minas ilegales, siendo la principal fuente de financiamiento de este grupo armado. En el año 2019, integró el grupo delincuencial común organizado la cuarta estructura delicada al homicidio, extorsión y hurto. Asimismo, se le atribuyen homicidios en la modalidad de sicariato, dinamizador de hurto a personas y de la comercialización de estupefacientes. El capturado y los elementos incautados son dejados a disposición de la autoridad competente.